El universo mágico de Harry Potter ya está instalado en Madrid y podrá visitarse hasta el 2 de abril en el pabellón 1 de Ifema. La sala común de Gryffindor, la cabaña de Hagrid o el bosque prohibido son algunos de los nueve escenarios en los que los fans pueden disfrutar de cientos de piezas originales de la saga, como las túnicas de los protagonistas, los libros de magia, las estatuas de Hogwarts o incluso la snitch dorada. Recrea ciertos ambientes, los más icónicos, los más emblemáticos de la serie, y de tal forma que te sumerges en el universo, en la atmósfera de Harry Potter de una manera asombrosa y espectacular. La exposición ha tenido muy buena acogida en su apertura. Salimos a la venta hace un mes y en aproximadamente 4 o 5 semanas hemos vendido más de 150.000 entradas antes de la inauguración, lo cual convierte a Madrid y a los fans de Harry Potter de España en el récord absoluto de esta exposición en todo el mundo. Los visitantes han revelado cuáles son sus personajes favoritos y han reconocido que la saga representa su infancia. Me ha supuesto experimentar un mundo nuevo, un mundo mágico, donde la magia lo era todo. Y además es que Harry Potter y J.K. Rowling sobre todo han enseñado valores tan importantes como la avistad, como creer en ti mismo y como que si estás con tus amigos todo lo puedes hacer. Desde su estreno mundial en Chicago, más de 4 millones de personas han revivido las escenas más icónicas de la saga, a través de esta exposición que llega después de dos años de trabajo de Warner Bros. y Global Experience Specialist.